en argentina en así tierra de tulio randón de estos pibes chupa pija que jamás olvidaré estás muy guapetón besame me chupas el culo primero que asco que es chupar un culo que te chupen el culo a mí no me gusta que se yo si ustedes les gusta practiquenlo con su perro conmigo no pero del culo sólo sale caca eso es lo único que sé van con queso 13 13 porque son todos fans de tulio acá julio tenés un trastorno mental te crees tan importante que pensás que todo es contra vos y con vos entendés sos como la sociedad promedio que piensa que todo gira alrededor de él en realidad no sólo estamos en un tiktok la vida es un tiktok somos pasajeros así pasamos un pedazo de caca bro no es mentira eso hay que luchar contra eso chicos cada uno es especial y tiene una historia por contar todos somos importantes y todos somos el centro de alguien somos como la luna y el sol si no más de discriminación sexo no más no más de eso no quiero más de eso nada de desvirtuar a nadie acá somos todos animales inteligentes que velamos por la seguridad anal de las personas qué bueno que soy amigo qué bueno que soy por favor si esto no es ser bueno que poronga es ser bueno amigos hasta flash no te lo puedo explicar porque no vas a entender la final que no perdimos cuánto año yo la lloré pero eso se terminó porque en la grieta el otp6 la volvió a carriar muchachos esto pasa con ojo nico fracas tengo unos bíceps acá desarrollado para tirar el flash bien eso no es egocentrismo no sabes que es eso quererse un poquito porque porque estamos acostumbrados a que las personas nos tengan que de auto desvirtuar y hacernos sentir para el culo y el amor a uno mismo no es egocentrismo es solamente hacerse valer un poco estos bíceps tiran flash sabía no lo alejé vení 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 cacix vení cacix vení cacix me va a tirar flash en toda la jeta flash muro de viento en ignite no eso me va a tirar ignite en toda la jeta ah sí rebueno un besito en el pito pasa mayores termina en mamada garganta profunda y el pibit menos porno veía en la historia ojo 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 todavía tiene el muro atento a esta esta se la dedico a al yasuo se la dedico cucaracha cucarachonte what's up modo diablo bebé fandis fandis el fracasadito este fandis dale no amigo what the fuck what the fan a ver el flash ninja no amigo me provoca yo soy como lionel andres messi saco mi prime saco mi prime saco mi prime eh soy como tulia random el putito flash hace daño ojo ojo si enséñale ahí dale amigo amigo ha muerto un aliado ciedos viejo hay hambre bro sale a hacer chiste de humor negro con eso no expongas tus puntos débiles estoy checando mi prime porque ya su me puede provocar pero yo se la voy a meter y en su puta boca voy a embocar yo soy de boca junior porque le pego a mi puta mujer uuuhu uuuhu uuhu 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 tiene una cocaína encima boludo El revestimiento de tormentas está por caer Vení por favor Quisieron nadar en contrasentido Te terminaron siendo un mal montón Boludo, dale Qué pesado Te tocarían en un estadio repleto Pero no es cierto Esto es music, no entretenimiento Este flow de películas de cine Que esos rappers se matan buscándolo Y no lo consiguen Me pongo el chaleco para que tiren Esos mismos haters Pero que por Instagram me siguen Ay, qué pesados que son Qué pesados que son, boludo Y el Chasu me decía fan Le decía fan al K6, boludo Ok, me muero Pero antes de morir Uy, ya Le corté la Q Le corté el Q Nada, el buen concha su madre Que me diría porno De gente obesa Con máquinas Masturbadoras Y con un dildo Viene en el orto Y él hace Tiene un cinturón Y un Body suit De látex Le saca toda la leche Como 30 veces Por una máquina Que anda mil revoluciones Por segundo, boludo No, boludo No me voy a poder sacar la S Qué lástima Ya sé que no me saco ese Así que vamos a hacer Cuale, boludo Para ganar rápido Esta partida No sé qué iba a decir, boludo Me distraje Y se me salió del soño ¿De qué mierda está hablando De la build, no? No acuerdo First time ¿Para qué gasto ulti En un yazo de mierda, amigo? Hay que usarla En otra persona Por ejemplo En la Kaisa Boludo, ¿cómo lo dejé Al yazo? Uy, lo que pegó encima Ah, si yo la oscureaba Hubiera estado bueno Igual también, eh Bro Uh, qué bueno que soy La puta madre Producen a robarnos el bar De una manera fenomenalmente épica ¿Hay algo ahí? Sí, hay un acetatito Wow, amigo Se tiró para adelante Ok Estamos nosotros dos solos, eh Pero les dimos bastante pelea Les hicimos gastar algún que otro recurso En eso Eso es muy bueno, eh Vení Ok Necesitamos un poquito De contención acá Así entro en mi prime Dale No puedo usar el Sony Qué paja Y se muere mi team también Paja Yo creo que era romper torreta de mid Abrir ini Y baquear Y hacer el dragón ¿Ustedes qué dicen? Esto es fácil En realidad Es más fácil de lo que parece, eh Porque mirá Yo ahora mato a la Kaisa Y ganamos el game, boludo Así de sencillo Amigos Todavía no me rompieron la torreta Le queda la mitad del HP, boludo Ojo Eso me gusta mucho Agarramos el timo contra la pared Y le enseñamos lo que es bueno Un básico Y se muere Oh, no Está muy tirado Bien Valió la pena Ay, Dios Muy bien, muy bien Eso era lo que había que hacer Desde un principio, boludo O sea Simplemente Lo único que tenía que hacer Todo el team Y el mundo incluido Era Tirarse para adelante, boludo No puedo Roleamos acá, eh Lo mato de un bombazo Ahora que cerré la cola, boludo Le rompo el culito a todos ¿Viste? Ojito ahí, eh Ojito ahí que se viene Mirá, mirá, mirá Ay, se tiraron para adelante Qué hijos de puta Yo sabía que iba a hacer eso Era más atrás No lo sé Igual Creo que me Estaba muy lejos Qué bueno Nunca desconfía en mi front Es el único que juega Aparte de mí No Bardeaba todo el resto del team Huyea Ojalá que le pego a la torreta, amigo Está el Pyke vivo Atento a esta jugarreta, eh Esto se llama El Flash a Cepil Bro Le hice Cepil al Serat What the fuck Lo conseguí, chicos Lo conseguí, chicos Dejar tu like Pasarme el pack de tu abuela Y ver algún que otro video Mi canal está lleno de contenido Nada más, pa Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video No